Roger Salazar, Secretario Nacional de Justicia Gremial, se pronunció este martes para hacerle un llamado al presidente Nicolás Maduro para exigirle la liberación de cuatro compañeros que se encuentran actualmente detenidos, pues aseguran su único delito ha sido defender sus contrataciones colectivas. Todos los trabajadores del país que el primero de mayo salgamos enérgicamente a protestar, porque como todos sabemos el presidente de la República habla de que es un presidente obrero y que ha hecho 29 ajustes de sueldos y salarios y el sueldo y salarios no alcanza para nada. Cuando la cesta alimentaria está alrededor de los 19.000 bolívares y la cesta básica está alrededor de los 33.000 bolívares. Exigimos al presidente de la República que haga un verdadero aumento de salario que cubra con las expectativas de la clase obrera de este país. Además, agregó que se necesitan alrededor de ocho sueldos y salarios para poder cubrir las necesidades de una familia, pues el sueldo mínimo en Venezuela es el segundo más bajo en el mundo, el cual está ubicado en 5.622,48, mientras que la cesta básica triplica la cantidad, por lo que a los venezolanos les cuesta cada día más sostenerse con sus ingresos. Para Vertevenoticias.com, Yoelmar Brusual.